Me estás enseñando a huyar, a apretar fuerte los dientes, a enseñar bien los colmillos, protegerme del camino, a salir en luna llena, a afilar las uñas viejas, a ser animal feroz que se defiende de su depredador. Me estás enseñando a huyar, a cuidar de mi manada, con pasión y con lealtad, a ser fuerte y a ser valiente cada vez que te oigo hablar. Siento el rifle ante mi pecho y tus ojos tienen ganas del gatillo apretar. Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar, cuanto más me duela el golpe, con más rabia quiere luchar, que la historia nos enseña una y otra y otra vez más, que el camino no es la bala, ni el castigo, ni el gozar, y yo tuve el privilegio de nacer en libertad. Me estás enseñando a huyar, llevo el arma en mi garganta, sale el salvaje a bailar, desempolgo mis instintos y aunque fui menospreciada, repudiada, pisoteada, esta piel es un orgullo y del fruto de mi pecho, nace una ciudad. Me estás enseñando a huyar, toda idea es respetable, salvo si esta pone en jaque los derechos, libertades, siempre y cuando un ser vivo no machaque a otros ser vivos. Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar, cuanto más me duela el golpe, con más rabia quiere luchar, que la historia nos enseña una y otra y otra vez más, que el camino no es la bala, ni el castigo, ni el gozar, que yo tuve el privilegio de nacer en libertad. No te queda más remedio que aprender a respetar. No te queda más remedio que aprender a respetar.